Si alguno está movilizándose en una movilidad, ellos agazan y chicotean, no, lo bajan de la movilidad, hacen destrozos. Nosotros queremos transitar, que no nos cuelten nuestros libres tránsitos de locomoción. Tienen derecho a protestar, pero sin cesarnos de esta manera. Yo, yo, por ejemplo, tengo la senta al dueño. Mira, ya estoy una hora y más. Aquí, ahora, él le dice, espérenme unos veintiún, unos veintiún, ahorita, para que no te lo desfuega, 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 para que no te lo desfuega.